Especial el plebiscito con Danilo Rojas Betancur, presidente del Consejo de Estado y su visión de este momento coyuntural del país. Bueno, presidente del Consejo del Estado, de paso por Cali, el tema del plebiscito, sobre todas las proyecciones que se están dando, porque se ha hablado mucho del umbral, pero el umbral definitivamente y los promedios están establecidos. Sí, yo creo que ya la Corte Constitucional en este caso dio el aval jurídico constitucional en donde se señala que efectivamente la ley que convoca el plebiscito para eventualmente darle refrendación al acuerdo final de La Habana es constitucional. Yo estoy de acuerdo, fue una posición institucional igualmente del Consejo de Estado cuando interviene en la audiencia correspondiente a la Corte Constitucional, expusimos los argumentos por los cuales consideramos que efectivamente el plebiscito es constitucional. Bueno, el tema precisamente de las críticas que se han generado con respecto a la cantidad de votos que se necesitan, ¿cómo ven ustedes desde el Consejo de Estado esta situación? Yo creo que el umbral que se estableció allí es un umbral adecuado. Si uno mira los umbrales que se han previsto para otro tipo de plebiscitos en términos totales, el umbral es exactamente igual o muy parecido. Entonces, el tema del umbral en términos técnicos constitucionales creo que no representa ninguna dificultad. Presidente, el tema precisamente pasa el plebiscito, se da el sí, ¿qué sigue legalmente? Bueno, si se da el sí del plebiscito, claramente lo que hay es una incorporación al Estado de Derecho de los acuerdos políticos generados en La Habana. Yo creo que ahí hay una conversión de lo que uno podría llamar la legitimidad de los acuerdos en términos políticos a la legalidad y bienvenido esa limitación que establece el Estado de Derecho. Vámonos al otro extremo, doctor Rosa, donde ganara el no, donde hubiera mayoría de votos por el no al plebiscito, no aprobar el plebiscito. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, si gana el no, lo que ocurre es que quedaríamos como estamos en este momento. Esto es que sigue vigente, por así decir, el estatus político de los acuerdos y habrá que imaginar alguna otra figura de carácter jurídico que pueda incorporarlos a nuestro ordenamiento. Una de las hipótesis, como se sabe, es la de que estos acuerdos deberían entrar directamente por bloque de constitucionalidad en la medida en que serían acuerdos especiales de los señalados en el derecho internacional humanitario. Yo creo que es una tesis plausible, pero a mí me parece que es una tesis coja en términos políticos. Y la otra posibilidad seguramente sea pensar en una asamblea constituyente. En un momento dado que llegaran a no aprobarse el plebiscito, ¿los acuerdos podrían entrar en una crisis como tal? O sobre todo al no tener esa legitimidad que se espera y teniendo un umbral que se ha dicho que es bajo. Yo creo que los acuerdos entran en un stand-by, más que en una crisis, porque lo que actualmente se ha adelantado, se ha hecho simple visito y ha tenido, como se sabe, una aceptación relativa. Lo que se quiere es generar el mecanismo jurídico para que esa aceptación sea jurídicamente plausible. Lo que pienso es que inmediatamente volvería a un estado político de conversaciones nuevamente para tratar de imaginar la figura jurídica correspondiente, que repito. O es esta tesis de la entrada por la ruta de acuerdos especiales que a mí me gusta menos o me parece que la salida sería una asamblea constituyente. Bueno, doctor Rojas, ya es conocimiento que hay frente de las FARC, grupos en general, que hay unos que no van a tomar parte de los procesos. ¿Legalmente qué pasa? ¿Ellos siguen en la ilegalidad como tal? ¿Siguen siendo, en un momento dado, pierden todos los derechos que podrían ganar los otros compañeros de la guerrilla? Efectivamente, son, digamos, personas que quedan al margen del proceso y, como tal, el Estado debe usar todas las normas jurídicas y el poder correspondiente para someterlos porque no entraron en la conversación. En un momento dado, el tema ya de justicia, el tema de todo lo que ha connotado la desmovilización, ¿cuál es la posición del Consejo de Estado con respecto a los procesos que ven en contra de subversivos, guerrilleros y los que ya están juzgados si entrarían a tener algún tipo de bondades por esta amnistía? Pues ahí se ha creado o se tiene previsto mejor la creación de la Jurisdicción para la Paz y particularmente el Tribunal para la Paz. Todavía no se tiene claridad sobre las reglas de procedimiento que se deben desarrollar allí. Ahí, en el acuerdo correspondiente, hay ya unas directrices importantes, pero yo creo que falta todavía determinar los detalles de ese procedimiento para saber cómo va a ser el juzgamiento, cuáles deben ser las condiciones para que efectivamente estas penas alternativas se puedan aplicar a quienes se sometan a todo el proceso. Estamos en la fuente regresiva ya para finalizar los diálogos de La Habana como diálogos. En materia de justicia, ¿qué inquietud tiene todavía el Consejo de Estado? ¿O realmente los acuerdos que se han logrado ya han logrado satisfacer las expectativas, cumplir con las expectativas que tiene el sector judicial? No, todavía hay muchas expectativas, hay todavía muchas preguntas, particularmente el Consejo de Estado en este proceso al parecer se va a ver particularmente tocado, como que se tiene previsto que con ocasión de estos acuerdos en La Habana habrá una reestructuración al sistema electoral y como se sabe el Consejo de Estado es parte de todo este sistema electoral, como que es el juez de muchos temas electorales como la pérdida de investidura, como los actos electorales en general y se tiene previsto una jurisdicción electoral al parecer, de manera que todavía hay muchas preguntas que tenemos en ese sector. También se tiene previsto al parecer la creación de una jurisdicción agraria y el Consejo de Estado tiene competencias en materia agraria y por último, como se sabe, se tiene pensado que en la jurisdicción de paz esté incluido el componente de reparación integral y el Consejo de Estado, una de las decisiones más habituales que está tomando en este momento y desde mucho tiempo atrás, tiene que ver con reparaciones a víctimas de graves violaciones a derechos humanos que involucran la insurgencia. Estamos hablando de un proceso largo entonces en materia de justicia, porque puede haber el proceso de paz, pero después viene el tema de justicia y reparación. Exactamente, yo creo que ahorita hay que prepararnos para un proceso que yo no creo que dure menos de 10 años esa transición. El país debe también estar abierto a esa situación, o sea que no es que se firma, se desmovilizan y tenemos paz. Ahora viene lo más complejo que es aprender a vivir en paz también. Exactamente, ahorita lo que estamos es en el posacuerdo, pero la paz todavía hay que seguirla construyendo, yo creo. Hay pasos muy importantes, los indicadores de violencia, de índice, de mortalidad, por actos violentos han disminuido sensiblemente y yo creo que eso hay que celebrarlo. Estamos en un proceso que nos concierne a todos los colombianos y yo creo que por eso debemos trabajar todos. Muchas gracias. A usted por la invitación.